Luego de tres años sin un incremento en el valor de los pasajes del transporte público colectivo en Montería, las empresas preparan una solicitud ante la Alcaldía de Hugo Kerguelen para revisar y actualizar las tarifas vigentes. Hemos hecho muchos esfuerzos para garantizar el servicio en la ciudad. Esperamos que la Administración sea consciente de esto y haga lo que por ley le corresponde, que es establecer las tarifas. El año pasado le solicitamos a la Secretaría de Tránsito a través de un derecho de petición que nos informara si estaban efectuando el estudio de tarifas. Ese derecho de petición no fue respondido desafortunadamente y no sabemos si el municipio ya hizo el estudio o si lo va a hacer en un futuro. Hay que entender que nuestros costos están regulados por el gobierno también, como es el salario de los trabajadores, como es el combustible o los insumos que en general usamos. Eso se llama la canasta del transporte y esa es la base para calcular la tarifa. Nosotros, como te digo, no somos los que la colocamos, sino que es por ley el municipio. Gracias.